La Constitución completa dos décadas sin que la determinación de demarcar las tierras indígenas haya sido cumplida. Siguen en todo el país casos de violencia. En mayo pasado, ocho indígenas fueron heridos a balazos por arroceros en el estado amazónico de Roraima. El gobierno, por ejemplo, tiene una idea de que el desarrollo que debe ser implantado aquí, un desarrollo que debe priorizar la exportación de gramos, por ejemplo. La violencia ocurre desde la conquista europea. En los 70 del siglo pasado, durante la dictadura militar, la hidroeléctrica de Balbina fue la responsable por el etnocidio de los vaimiri a Truari. El método, la manera como el Eletronorte y el propio gobierno han discutido este asunto, me parece que no ha sido muy, muy apropiado, la manera como ha sido discutido. El gobierno brasileño sigue en busca de soluciones para la crisis energética. Próximo paso, la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. En la discusión con las comunidades, la reacción. Un ingeniero resultó herido. Los grandes proyectos, todo lo que a veces acontece dentro del gobierno, ellos acaban no oyendo a las populações indígenas. Entonces, el hombre fue ahí y instigó al pueblo indígena. Para los pueblos originarios, la lucha no tiene fin. En el conflicto histórico, los perdedores son los de siempre. En un recado al gobierno, la misma indígena amenaza. O él aprende a nos respetar, de hecho, como indígenas, como un pueblo, como una nación que vive aquí dentro, y que son los verdaderos de este país, o entonces, como un parente de Kayakó ha dicho. Entonces, el mundo va a abrir, el Brasil va a abrir con una guerra con los pueblos de la floresta. Grupos indígenas amenazaron al presidente de la estatal responsable por la construcción de las hidroeléctricas. Pero lo curioso es que las comunidades cercanas a las rucinas no reciben ningún beneficio. Un experto aclara. ¿Y la cantidad de energía que será producida en Belo Monte será importante en relación al prejuicio social? El mismo experto contesta y pone en duda la viabilidad del proyecto. Algunos estudos técnicos demostram que no, porque la cantidad de energía firme, o sea, energía media generada a lo largo del año, es muy baja, hasta para viabilizar un proyecto de esta naturaleza. Los pueblos piden auxilio. El recado que le doy es para la sociedad, en general, para otros países, ¿no? Los pueblos indígenas de otros países, que ayuden a nosotros, pueblos indígenas del Brasil, a luchar por lo que está sucediendo, por la guerra que está sucediendo en Brasil con los pueblos indígenas. Cuando se discuten políticas de conservación del medio ambiente, no se discute solamente la preservación de la selva amazónica. Es necesario también que se discuta el futuro de los pueblos que viven en la floresta y de la floresta, garantizando sus derechos a la tierra y a la existencia, y respetando sus autonomías y culturas milenares. Daniel Sanini, Telesur, Belén.